¡Muy buenas chavalas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Devil May Cry 5, maravilloso, fantástico, gráficamente luce este título, esperadísimo por muchos de nosotros desde hace mogollón de años y es que luce espectacular, no puedo decir más, gráficamente, artísticamente es una maravilla, la coreografía de golpes, la ensalada de hostias, como suelo decir, es maravillosa y si echo de menos alguna cosilla quizá, pero está bastante bien matizado y corre a 60 FPS y 4K. ¿Qué más queremos? Increíble, increíble chicos, nada más deciros que tenéis ahí abajo mis redes sociales para poneros en comunicación conmigo, para poder daros cuenta de cuando subo vídeo en YouTube o cuando voy a hacer directo, porque no suelo avisar, últimamente está fallando bastante, tenéis otras redes sociales también por si os interesa, Instagram, etcétera, creo que el Instagram lo tengo ahí metido, de todas formas Twitter también, etcétera, etcétera. Ahí podéis comprar juegos baráticos en Instant Gaming, en la asfiliación de Instant Gaming y con ello pues, joder, ayudáis al canal un poquito y os sacáis juegos baráticos. Ahora mismo este está por 36 pavos, por 36 euros en PC. Y nada más, venga, vamos a continuar con la misión número 5, espada diabólica esparda. Vale, vamos a jugarla con sospecho, bueno, con V, por lo visto. Los demonios a las órdenes de V despachan fácilmente al gran demonio que parasita las raíces de Clifoth, pero la llegada de un demonio de gigantesco destruye el camino, precipitando a V por ese boquete. Vale, por ese bujero. Muy bien. ¿Cómo puedes ir con esa chancla, tío? Te vas a hacer daño en los pies. 15 de junio, 7.27 de la tarde. Y yo sin mis tijeras de podar. Qué caña. Vaya, perdón, creo que habéis oído un golpe. He sido yo hacia el subsuelo. Perfecto. Bueno, pues podemos personalizar, podemos hacer algo. Vamos a personalizar un momentito. Me gusta, venga, vamos a aprenderse y nos vamos. Vámonos. Y bueno, pues iniciamos la misión y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Porque la había empezado, pero no pude grabar y entonces al final jugué nada, casi, y lo dejé ahí. Ahora estamos grabando, espero poder grabarlo entero. Y venga, al lío. Así que los cinco primeros minutos sí los había hecho. Joder, cómo zapatea, macho. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues a repartir, toca. Vamos, machácalo el body ahí. Vamos, machácalo el body. Vamos, 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 dale de hostias. Rango ese, chavales. Gozando. Y con el mazo dando. Venga. Dale caña, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña. Revienta, terra. Toma ya. A casa. Me mola, me mola, me mola, me mola, me mola. Me mola, es vertiginoso, aunque creo recordar que, por ejemplo, DMZ más rápido. Pero bueno, que no... No antipreocupar es que no pasa nada. Vamos a darle caña. Criful. Yo quiero eso que hay ahí. Revientalo. Y peta. Peta. Bueno, pues ya tenemos abierta la salida, chavales. Venga, 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 venga. Venga, que me enfrío, joder. Gemitas rojas. Como me gustan las gemitas rojas, eh. Maldito rata que eres, Maloni. Bueno, no me hacía falta vida, pero bueno, ahora vamos a reventar unos cuantos culos, ¿verdad? Sí, vamos a partir unos bullates. A ver, vamos a mandar a nuestro amigo. Coño. Quieto. Quieto. Venga, venga, venga. Revientalo, revientalo vivo. Revientalo vivo. ¿Dónde está nuestra pantera rosa? Panterica. Bajamos por aquí. Ahí veo cosas. Cosicas. Dios, me encanta el patinete este. Mola un huevo, eh. Venga. Venga. Olé, 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 olé. Uno. Vamos, dale. Vale, se acabó la fiesta. Chavales, se acabó la fiesta. Uy, que si me enganchas, eh. Se acabó la fiesta, chaval. Partida de culo. Chavales. Ja, ja, ja. Oh, yeah. Musicota, musicota. Ya sabemos que, bueno, ya sabéis que en el canal lo que gusta es el rock. Dios. Hay raíces por todos los sitios. Aquí para poder pasar. Chungo asunto, eh. ¿Qué se oye por ahí? Pero que rezas. Vamos. Revientalo. Dale. ¿Qué es lo que quieres romper? Ah, partir culo, partir culo. Partir culo. Partir culo. Partir culo. Partir culo. Pero que me estás con Tyner. Amigo. Fuera, hombre. Dale. Dale. Me podéis apuntar a algún sitio que yo quiera. Mamones. Lo casco yo. Ala. Se acabó lo que se dio. Aguanta, 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 aguanta. Tamiéntalo, tío. Oh. Madre mía. Ese que es el papi. Puta madre. Se bebe la sangre de los pequeñajos. Me cago en la leche, tío. Emperatriz de podredumbre. Por la cara que tiene. No podría tener otro nombre, ¿no? Bien. Bien. Me cago en la leche, tío. Pero no te cebes. No te cebes. No te cebes. Caliéntalo. Caliéntalo. Pero dale unas. Dale. Cargay. 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 Tomo. Venga. Venga. Dale. 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 Zúmbalo. Vamos. Parten el culo, tío. Vamos. Bueno, se me ha costado un poco controlarlo. Pero poco a poco. Poco a poco. Por lo de los combos y todo eso. Que se me ha hecho un poco pobre. Pero bueno, que vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Cáscalo. Hostias. ¿Pero qué es que hay por todos los sitios esto? Pues yo no me quedo sin ello. Bajo. Oh, tío. Vamos. Bichos inmundos. Un hueco. Es un paluego porque yo sé que arriba hay cosas. Y claro, quieras que no, pues lo voy a subir. Pero claro, hay más camino para adelante también. Y si bajo por aquí luego para subir, lo llevo jodido, ¿no? Vaya. Vaya que sí. Vaya que sí. Ambrosio. Subo por aquí. Puedo subir aquí. Y puedo subir aquí. Correcto. Y otro fragmento de gema púrpura para conseguir un poquito más de poder. Lo cual me congratula mazo y un poquito más. Y luego tendríamos la salida por aquí. Que no sé yo si me convence. A verte por el boquete. Pa'l bujero, amigo. Y estamos en las alcantarillas. Esperate, a ver. No me tocará dar la vuelta entera, ¿no? Por aquí supongo, dice aquí el colega. Vamos a ver. A casa. Buah, vaya manada de hostias que le estamos dando. Y ahora... Peta ya. Hombre, ya. Joder. Otro gordo. Otro gordo, tío. Pues ya sé lo que voy a hacer. Zumba, zumba, zumba. Carga, 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 carga. Ya verás ahora. Servir. 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 salvaje que te cagas perdí el rango ese cago en la leche amparo cojones ¿y por aquí qué? ¡hala! claro toma para que vuelvas gema dorada ya sabemos que es para resucitar así que no vamos a leer nada ya sabemos un poquito cómo va la cosa ¿no? fuera tío me acaban de dar ole voy controlando un poco a V tío mola un huevo mira, mira, mira lo pillo en el aire y lo parto por la mitad hombre, ya y la musicota cañera ¿eh? y ahora le doy con los dos con todo lo gordo te voy a dar y en vez de tirar por el otro camino hemos salido por aquí que supongo que más o menos pero claro investigar 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 segunda vuelta etcétera repetir la misión imagino ¿qué dices? tronquito a ver qué para pillarlo todo y vida o sea que nos recargan un poco todo ¿para qué? jefe fijo vamos a llamar a ver qué podemos comprar a ver cómo viene esta loca ¿eh? porque la amiga eh Nicolás o Nicolás es que no sabemos lo que tiene abajo pero no tiene pinta de Nicolás ¿eh? la verdad pues se ha tardado esta vez Minotauru se llama la marca de de camioneta colega flipa tú ¿eh? ¿qué pasa amiga? promotion eh vale pero había alguna más de 20.000 me parece que no green gainer venga pues sí a recibir gemas verdes si lo tengo activado venga fuera no tengo pasta ya ¿habéis visto? rápido se gasta todo así venga pasa nos ha tocado esperar la hostia ¿eh? hostia perra a ver si por aquí pillo algo no pillo nada no está dibujado pero no se puede ir Malfas 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 callar ¿y quién es el descendiente directo de Sparda? te tucas pues no es amigo Dante unión sacrilega de dolor y tristeza Malfas se va y nos deja pues con su amiguita con su subordinado que será menos peligroso pero seguro que bastante la movida ya verás tú ahora tiene una pinta de tener amigos aquí el colega madre de dios vaya pero ¿dónde va sin espada? deshonrar a las leyendas Elder Gerion Knight sé lo que eres un tío con mala hostia fuerte y feo don't worry pero con ese bastón ¿dónde vas tú? no te dolerá bien 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 venga carga carga ahí pero dale zúmbalo hostia vamos a zumbarle ole ven pa'cá ven pa'cá ahí estamos zúmbale joder se escapa el cabrón tío zúmbale zúmbale ahí me gusta me gusta hay que se quietuco hay que se quietuco se lo ha cargado cabrón como se cargaban los mierdas estos no se cargan vamos zumba ole 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 que hostias quietu 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 ¿dónde vas? no no vaya 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 movida vaya movida hola chaval va pepinardo zúmbalo 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 zúmbale zúmbale panterita panterita rosa mierda 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 se ha cargando se ha cargando se ha cargando zumba zúmbale oh oh yeah medio medio hostia quita dos de un tiro dos de un golpe zúmbale más vale que no me de mucho dos cuadras un tiro se ha calentado eh vamos 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 parte del culo mierda me quedo sin bichos recuperaos amigas joder tío en serio de verdad está gozando animalicos recuperaos recuperaos coño me los ha petao me los ha petao vale se acabo vamos 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 parte del lomo parte del lomo tío guapísimo ole ahí me cago en 10 pero que va a hacer no, 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 no ¿dónde vas amigo? ¿dónde vas? me cago en la hostia ya verás ahora que llama al amigo ¿eh? ¿le llama al amigo? pues llamamos al amigo toma ya vaya batalla reviéntalo venga ya no le queda mucho vas a sufrir ah que ya está y yo que haciendo el mongue vamos parte del lomo vamos efectivamente oh yeah chavales que no te gusta pues no parece pues no parece efectivamente efectivamente eso que ye para la chica a la que huele los cuernos y cachos de bichos y todo ahí que se la goza para Nico por eso entiendo entiendo y nada más muchachos hasta aquí hemos llegado puntos estilo etc sin continuaciones rango parece que me he encasillado en el rango al final de los niveles pero bueno iremos aprendiendo un poco más espada diabólica esparda con total de 14.200 gemas rojas que nos van a venir bien rico pero ya podían dar un poco más joder malditos ratas y nada más chavales pues lo que os digo siempre recordaos que ahí abajo tenéis mis redes sociales para poder ver cuando voy a subir directo cuando voy a subir vídeo y todas esas cosas o vídeo que he subido que no seáis enterado porque youtube no avisa por ejemplo cosas que comparto por twitter etc y mi afiliación de instant gaming para poder comprar juegos baráticos y ayudáis al canal se agradece un montón así que lo que también se agradece un montón es que le deis un fuerte like si os ha gustado y nada más chavales a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao hasta luego